Respetando todas las leyes, lo ha expuesto en las redes sociales, fui bordado, fui incitado por el señor Ricardo Rivera después del enlace categórico, donde demostré la corrupción más grande de la historia de este país a través del gobierno de Alianza País y del gran atraco petrolero de la cadena de la corrupción de este régimen. Fui con mi familia, con mis hijos, como ustedes pueden ver en el video, al restaurante Chilis de los Seibos, para compartir un momento en familia en este tiempo de campaña que es tan complicado. De inmediato recibí una llamada telefónica, recibí una llamada telefónica y me aparté de la mesa de mis hijos a atender la llamada, cuando de pronto se me acercó un hombre, como ustedes pudieron verlo en el video, al que gustosamente le dije que me espere un segundo que estaba hablando por teléfono. Ustedes han visto el video y quiero ser categórico en que nuestra campaña ha sido una campaña alegre, una campaña de propuestas, una campaña de familia, una campaña de paz, pero también de valentía. Denunciar toda la corrupción del gobierno no ha sido cosa fácil. He tenido que afrontar cosas que no he hecho públicas por respeto a la candidatura, porque yo soy el único responsable de cada cosa que sucede en mi campaña. Y por eso estoy aquí, porque no escondo nada y porque rechazo toda acción violenta. Como ustedes vieron en el video, este señor se me acerca, me insulta, descalifica a mi familia, me dice que es el tercer hombre más poderoso del Ecuador, que va a hundirme a mí y a mi familia, que va a acabar con nosotros. Y yo no me inmute, yo lo escuché. Y lamentablemente, mi hermano tuvo una reacción acelerada, violenta, que no fue parte, como ustedes vieron, de mi reacción. Como hermano sintió que yo corría peligro y tomó una decisión equivocada, como cualquier ser humano puede equivocarse, y más un hermano mayor, al ver a un hermano menor que piensa que está en peligro. No justifico, como lo he dicho, yo no comparto acciones violentas, soy un hombre cristiano, soy un hombre de Dios, de familia, pero definitivamente los hechos ustedes ya lo conocen. Pero sí quiero ponerles a pensar en todo lo que ha pasado. A mi familia le han injuriado, le han estigmatizado, a mis hijos los insultan diariamente. El día de ayer, como respuesta a mi enlace, el gobierno no aclaró toda la corrupción documentada que yo les denuncié, sino que montó cuentas de internet donde sacan la foto de mis pequeñas hijas, al lado de fotos obscenas, de montajes, donde supuestamente estaría yo atentando contra mi hogar. Es muy fácil juzgar a los seres humanos, pero yo quiero pedirte que por un segundo te pongas en mi posición. Yo, sin embargo, me mantuve en paz, mantuve la calma. ¿Qué hubiese pasado si al presidente Correa un ciudadano lo aborda en un restaurante, lo amenaza de muerte, de perseguirle a su familia? Ese ciudadano seguramente ya estuviese preso y toda la fuerza pública del pueblo hubiese actuado contra él. Y ahora se viene una avalancha para desconcentrarnos. El gobierno de lo que no quiere hablar y de lo que quiere es que te olvides, es que este señor recibió más de 27 millones de dólares en depósitos. No comparto la agresión, ojo, lo he dicho y doy la cara, como tiene que hacer un estadista y un hombre de bien. Pero no tenemos que tampoco dejarnos desviar de que hoy un poco más y el mártir. Este señor es un sinvergüenza. Este señor es un corrupto. Este señor tiene denuncias por maltrato a las mujeres. Este señor tiene denuncias por no pagarle la manutención a sus hijos a pesar de la plata que se está robando de los ecuatorianos en contubernio con su sobrino, el señor Jorge Glass. Y tienen que responder. A mí no me van a desconcentrar. Estos son hechos aislados. Repito que no los comparto, pero no me van a desviar de lo central. Es que cada centavo que se le han robado al Ecuador se lo han robado a ti. Hoy quieren hablar de temas aislados, de cachetadas, pero no quieren hablar de los 27 millones de dólares que el señor Rivera recibió en depósitos. No quieren hablar de los departamentos y bienes que tiene el señor Glass con su hermano fuera del país. Y yo aquí estoy dando la cara. Ya me iniciaron un juicio de intimidación cuando todo el Ecuador ha visto que quien viene a provocarme es el señor Rivera y yo no reacciono. Yo me mantengo en paz. Me siguen un juicio de intimidación. Quieren ordenar mi captura para investigación. Aquí los voy a estar esperando. Quieren meterme a la cárcel. Aquí los voy a estar esperando. El señor Jiménez les denunció corrupción. Orden de captura. El señor Villavicencio les denunció corrupción. Orden de captura. Un candidato a la presidencia de la república. Es provocado, insultado, amenazado de muerte por un sinvergüenza corrupto como Rivera. Y quieren ordenarme la captura. Aquí los espero. Y si quieren llevarme a la cárcel, voy a ir a la cárcel. No les tengo miedo. Y a mi familia la voy a defender con uñas y dientes. Amenácenme de muerte. Mándenme a este tipo de corruptos delincuentes amenazarme y amedrentarme en lugares públicos. De mí no van a conseguir acciones violentas. Y repito, yo no justifico a quien las haga jamás. Sin embargo, respondo siempre por mis actos y no me van a desviar de la corrupción de este gobierno. Van a tener que responder ante la justicia internacional por cada centavo que se le han robado al Ecuador. Por cada dólar que se le han robado a las familias que se benefician del bono. Por cada dólar que se le han robado a los jóvenes que no pueden entrar a las universidades. Por cada dólar que se han robado en medicina y por eso el seguro social es un caos. Yo seguiré siendo la voz de los más pobres en el país. Seguiré representando a las fuerzas del cambio y les vamos a ganar las elecciones. No nos van a desviar. ¿Por qué en elecciones pasadas, en hechos realmente repudiables, no dijeron nada? Cuando tuvimos un candidato a vicepresidente, que familiares de él sí habían sido vistos, comprobados, en violaciones a menores. ¿Por qué no quieren hablar, por ejemplo, de que hoy el poder protege a un violador que ha violado a un niño de cinco años por ser amigo del gobierno? No, señores, a mí no me van a desviar. Yo les voy a seguir recordando su corrupción. Son el gobierno más corrupto de la historia. Son el gobierno más corrupto de la historia. Y si quieren apresarme, aquí estoy. Aquí voy a estar. Conocen mi domicilio. Señor fiscal, hágalo. ¿Quieren ordenar mi captura por denunciar la corrupción de Rivera y de la red de corrupción de Glass? Aquí estoy. Aquí voy a seguir dando la cara por mi país. Quienes quieren juzgarme, háganlo. Yo soy un ser humano que afronto cada uno de mis actos porque soy un hombre de bien. Acto criminal del cual fue víctima nuestro productor y director, Ricardo Rivera. Así que ruédenlo para que vean lo que sucedió. Para que todos conozcan, este es el video grabado por las cámaras de seguridad del restaurante Chilis, ubicado en Río Centro Los Ceibos, requerido por la fiscalía por la denuncia presentada por el ingeniero Ricardo Rivera por la cobarde, brutal, salvaje y criminal agresión que sufrió el ingeniero Rivera por parte de los acompañantes de Bucarán. Es de notar que el ingeniero Rivera llega primero al restaurante y después llega el abogado Bucarán con algunas personas y se sientan en una mesa distante. Es de notar también que el ingeniero Rivera nunca se acerca a provocar a la mesa donde estaban el abogado Bucarán ni sus acompañantes, porque habían mujeres y niños y el ingeniero Rivera es un hombre muy respetuoso. Pero el abogado Bucarán recibe una llamada a su celular, se levanta de su mesa y se para cerca de la mesa del ingeniero Rivera. El ingeniero Rivera se acerca de la manera más cordial y amigable donde el abogado Bucarán. Para invitarlo a que al día siguiente venga a Televisión Satelital a un programa con presencia de un notario, para que el abogado Bucarán demuestre con documentos probatorios, creíbles y oficiales todo lo que él hace más de un mes ha venido persiguiendo, intimidando y agraviando al ingeniero Rivera y a su familia en medios públicos, convencionales y redes sociales. Gracias por ver el video. Como se ve claramente en el video, Bucarán se acerca a dejar su celular y regresa donde el ingeniero Rivera remangándose la camisa, con actitud matonil, como alistándose para pelear. Y se puede apreciar que luego que el abogado Bucarán se remanga la camisa, se levantan dos hombres de gran corpulencia de la mesa y se van acercando donde estaba el ingeniero Rivera y el abogado Bucarán. Es notorio que el ingeniero Rivera sigue parado de manera cordial y tranquila queriendo conversar. Cuando uno de los acompañantes de Bucarán se desplaza y se ubica detrás del ingeniero Rivera y lo agrede por la espalda, de forma cobarde, brutal, criminal y salvaje, provocando heridas en su rostro y afectando con gravedad su ojo derecho. En estos momentos, el ingeniero Rivera se encuentra en reposo por orden médica y en constante observación con tratamientos intensivos, a fin de poder recuperarse del trauma severo sufrido en su ojo derecho, que lo mantendrá incapacitado por los próximos días. Repetimos que este es el video grabado por las cámaras de seguridad del restaurante Chilis, ubicado en Río Centro de los Seibos, requerido por la fiscalía, por la denuncia presentada por el ingeniero Ricardo Rivera, por la cobarde, brutal, salvaje y criminal agresión que sufrió el ingeniero Rivera por parte del acompañante de Bucarán. No ha sido editado ni cortado. Con este video se demuestra claramente cómo fue la agresión sufrida por el ingeniero Rivera en el restaurante Chilis. Esta es la prueba que dice por sí sola cómo es la forma de ser del ingeniero Ricardo Rivera y cómo es la actitud de Dalo Bucarán y del cobarde, salvaje acompañante de Bucarán que atacó al ingeniero Rivera. Esta es la forma en la que el señor Bucarán pretende gobernar al país con agresiones violentas, cobardes, brutales y criminales. Y ahora yo Bucarán Etapa ¡Suscríbete!